Hola, mi nombre es Robinson Romero Mesa, soy estudiante de comunicación social adscrito al SEAD YOPAL, hago parte del grupo de Antropología 353 y hoy a través de este video vamos a hablar de la cultura y la importancia de este concepto en la antropología. Iniciamos describiendo precisamente este tema. Para la antropología es muy importante la cultura porque es la forma de analizar los comportamientos de cada individuo, de cada ser, de cada ser humano. En estos casos es la forma como se puede investigar al respecto sobre las actuaciones de cada una de estas personas, de cada uno de estos individuos dentro de la sociedad o dentro de una cultura, que es algo totalmente diferente. Hablamos en este momento de la importancia que tiene que ver con la cultura en la antropología y es que es la palabra más fundamental y es lo más necesario dentro de los estudios de esta ciencia porque precisamente su enfoque o precisamente su visión está en estudiar el comportamiento del ser humano y precisamente la cultura es lo que muestra, es lo que nos enseña, es lo que nos da la información necesaria para hacer el estudio de cada individuo. Hablamos también dentro de esta exposición, en este video, de que la antropología a través de todo su estudio que ha tenido esta ciencia le ha dado dos enfoques, uno el materialista y otro el mentalista, que pues es un enfoque que es un poco más reciente de la inicial y cuál es o qué es el enfoque materialista, precisamente es aquel que se encarga de estudiar esos comportamientos, esas actuaciones en cada una de las personas de diferentes culturas, porque recordemos que hay diversidad de culturas en nuestras regiones, en nuestros territorios, en nuestro país, en nuestros continentes. Entonces, el antropólogo materialista se encarga de estudiar frente a los comportamientos, actuaciones, incluso su forma de vestir, su forma de convivir de cada uno de los individuos, mientras que luego se conoció el enfoque mentalista que analiza a cada individuo de una manera más abstracta. Nos solicita la exposición que hablemos de dos términos, de cultura y de sociedad, y cuál es la diferencia. Rápidamente hablamos, hablamos de cultura y hablamos de sociedad. El tema o la palabra sociedad se refiere a ese grupo de individuos, a ese grupo de personas que están dedicados a realizar una actividad o que residen en cierta población, en cierto ente territorial. En este caso, hablamos de la población que vive en un departamento, en un municipio, en una vereda. Ahí estamos hablando de una sociedad, la que vive en el área urbana, la que vive en el área rural. Son sociedades diferentes dedicadas a sus actividades. Y no podemos decir que sociedad es igual a cultura, porque la palabra cultura ya es el comportamiento de cada persona. Dentro de una sociedad pueden existir personas con muchas diversidades culturales, en su forma de vestir, en su forma de actuar, incluso sus alimentos que consumen son totalmente diferentes. Y eso depende de su cultura, de donde se haya formado, de donde se haya criado, sus pautas de crianza, su formación, el ámbito o el lugar, la ubicación geográfica donde se haya formado. Entonces, es totalmente diferente hablar de sociedad, que repetimos, es un grupo determinado de personas dedicadas a algunas actividades y la cultura, pues precisamente es esos comportamientos, esa forma de actuar de cada una de las personas de acuerdo al lugar y la forma como se haya criado y se haya formado, la capacitación, la formación que haya recibido. Es necesario hablar dentro de la antropología de unos términos, de unos conceptos que son muy interesantes y básicos para este estudio de esta ciencia y es la enculturación, precisamente que se refiere al aprendizaje que tienen en un grupo de personas dentro de una cultura, los menores de las actuaciones de los mayores. Aquí podemos colocar como ejemplo, un niño aprende a comer de acuerdo a como ve su padre o los mayores comer a la hora de pasar a la mesa, consumir sus alimentos. En culturación precisamente es eso, el aprendizaje que hay de los menores frente a las actuaciones que hacen los mayores. Hablamos de otro término que es un poco ya más grande y lo podemos analizar de una forma ya más amplia y es el término o el concepto de relativismo cultural. Aquí podemos colocar como ejemplo la situación que nosotros observamos y que quizás muchos no hemos tenido la oportunidad de conocer en vivo, pero que sí lo conocemos a través de informes de televisión de las culturas que existen en otros continentes. Por ejemplo, hablamos de la manera como existen culturas donde es necesario mutilarse, quitarse en parte de su oreja, quitarse en parte de su nariz, quitarse incluso o mutilarse sus órganos genitales. Ese es el significado de este concepto de relativismo cultural que nos habla la antropología. Es la identidad que tiene una cultura y que la hace diferente precisamente a esa otra cultura. Finalmente, terminamos hablando de un concepto que es el etnocentrismo. Y ese etnocentrismo es la capacidad que tiene cada cultura de hacer valer sus creencias dentro de otra cultura, sentirse orgulloso de su identidad. Con eso finalizamos. Muy amables, muchas gracias.